DMTV presenta Bienestar Bienvenidos a Bienestar La entrega del premio Horacio Ceballos 2015 de Derrama Magisterial reconoció una vez más el talento literario y artístico y el espíritu innovador de los maestros Fueron premiados 35 docentes en las distintas áreas entre ellas novela, cuento, poesía, mitos y leyendas en quechua, entre otros Aquí el testimonio de algunos de nuestros ganadores Hemos visto cómo los niños mejoran a través de la estimulación cómo logran ellos comunicarnos a través de la estimulación multisensorial lo aplicamos hace dos años el programa y hemos visto muchos resultados Los niños a pesar de su multidiscapacidad que tienen mejoran mucho en sus áreas cognitivo, afectivo, lo que es social cómo ellos se pueden comunicar a través de un gesto con nosotros ¿Qué habría que decirle a los padres que de repente tienen a sus hijos en una situación pero no los llevan a educar? Que los matriculen en algún servicio, que sean incluidos en algún colegio regular porque los niños tienen mucho que dar Muchos, si nosotros los padres se proponen a que los niños sigan avanzando ellos mejoran mucho sus capacidades ¿Cómo recibe usted este premio de parte de la derrama magisterial? Con mucha alegría y también, como dice, alcanzar un logro que nosotros hemos demostrado que hemos logrado algo con ellos con las personas con discapacidad y muy contenta y agradecida con la derrama por haber obtenido este logro Yo siempre he escrito más lo que es poesía y lo que es cuento Es mi primera novela y justamente uno de los motivos para escribir la novela y de alguna manera encaminar la temática era una deuda que tenía yo con lo que es la perspectiva de Argueda En ese sentido, mi primera novela lo que aborda es un poco lo que es una temática asociada a lo andino en el cual se recupera algunas tradiciones algunas costumbres pero también se renueva a través de una innovación en el lenguaje a través de inserción de determinadas técnicas Entonces, de alguna manera intenté hacer lo que muchos conocen como una novela total pero pienso que no lo he logrado dada la amplitud de repente que podría llevar a una misma novela de este tipo pero de todas maneras he desarrollado este tipo de propuestas Felicito a este tipo de iniciativas porque de alguna manera está mostrando al país la calidad de docente la calidad de propuestas que se vienen presentando y sobre todo porque ya está sirviendo como una plataforma para poder uno seguir desarrollando y consolidándose Es así que incluso yo en algún momento yo ya casi estaba por dejar de lado ya por cuestiones ya más de casa pero con esto definitivamente voy a retomar de manera decidida y tratar de llegar lo más lejos posible Hasta aquí Bienestar Nos reencontramos en otra oportunidad DMTV presentó Bienestar Un programa producido por Derrama Magisterial